Hola y bienvenidos a MantenimientoDePerros.com. Mi nombre es Yvonne y lo que le enseñaremos ahora es cómo hacer la estética de un Pomeranian. Pero primero les quiero mostrar las herramientas que usaremos. Una de las cosas más importantes que usamos es el libro La Guía de Estética para Toda Raza de Perros por Sam Cole. Este libro está muy detallado por eso es usado por muchos estilistas. Vamos a abrir a la página que usaremos el día de hoy y si pueden ver hay una foto de un Pomeranian. Y te enseñará cómo hacer la estética usando un sistema de números. Por ejemplo si ven aquí el número 2 se está apuntando a la oreja y si voltean a la próxima página les dirán cómo hacer la estética. Nomás para que sepan el Pomeranian tiene que estar en una capa completa. Y lo que le mostraremos es cómo recortar para darle una apariencia limpia. Y también le mostraremos diferentes tipos de corte que les pudieran dar al Pomeranian. Por ejemplo el corte de león y el corte de león montés. Por ejemplo el corte de león es como esta foto, nada más se corta hasta la mitad del cuerpo, pero en el corte de león montés se corta hasta la cabeza. Esas son las herramientas que usaremos el día de hoy. En el primer corte que vamos a hacer usaremos mucho las tijeras, entonces vamos a necesitar el peine de Greyhound. También usaremos una variedad de tijeras. Tijeras rectas. Tijeras curvadas. Y también usaremos las tijeras de entresacado. Para asegurarnos que el pelaje esté plano. También tenemos la navaja número 10. Y la navaja de acabado número 7. Y estas navajas son las que vamos a usar cuando hagamos el corte de león. También necesitarán una cortadora por Andes. Preferimos la de dos velocidades. También tenemos una cortadora por Wall. Básicamente es una cortadora inalámbrica. Pero ven esta cinta. La hemos puesto porque se nos ha caído dos o tres veces. Todavía funciona, pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero me gusta usar esta cortadora para las áreas pequeñas. Vamos a tomar una pausa. Y de regreso les mostraré a Prince, que es nuestro Pomeranian. Y comenzaremos a mostrarles cómo hacer la estética de un Pomeranian. Ya he terminado un lado. Entonces de regreso empezaremos con el próximo. Hola y bienvenidos de nuevo. Este es Prince, nuestro Pomeranian. Lo que les estoy mostrando ahorita es lo que hemos hecho en el lado izquierdo. En ocasiones los perros muerden su propio pelaje. Entonces verán pocas imperfecciones. No se preocupen por eso. Háganlo mejor que puedan. No hemos terminado este lado. Si ven aquí, hay una imperfección. Pero vamos a continuar con el otro lado. Para saber hasta dónde alinear la falda en este lado. Entonces comenzaremos al otro lado para balancear las cosas. Vamos a parar por un segundo. Y cuando regresemos, les mostraré lo que haremos en el otro lado. Bienvenidos de nuevo. Y como les prometí, aquí está Prince en su lado derecho. Ya le hemos dado un baño. Lo que queremos hacer es darle un acabado agradable. El grado de la cantidad de redondeo que harás depende de la preferencia del cliente. Menos es más y si quieres un rasurado, de siempre se puede hacer. Ha sido cepillado con el cepillo de alisado. Y ahora solo voy a pasar con el peine de Greyhound. Recuerde, esta raza tiene dos capas y si no se cepilla correctamente, pudiera ser que después del corte se mire desnivelado. Vamos a empezar con las plumas de la espalda, esponjando con el pene de Greyhound. En esta parte voy a usar mis tijeras curvadas. Y voy a empezar a redondear. Si es necesario mantener tu mano debajo del perro para recordarle que tiene que estar parado, está bien. Usted no quiere que el perro esté sentado cuando esté cortando la área de atrás o del lado. Porque sería lo mismo como que si una persona se fuera a cortar el pelo y estuviera acostada. Vamos a continuar esponjando y usando las tijeras curvadas para darle una apariencia más natural. Solo queremos recortar hacia arriba o hacia abajo, de lo contrario una línea se puede formar. Utilice el pene de Greyhound continuamente para sacar todo pelaje que está fuera de lugar. Y voy a volver a cortar. Continúa haciendo esto hasta que esté satisfecho de cómo se mira o de cuánto pelaje has quitado. Ahora voy a esponjar el lado de la cadera y con mis tijeras rectas voy a cortar hacia abajo. Esto requiere que el perro esté calmado porque toma un poco de tiempo. Y si notan continúo teniendo mi mano debajo del perro para que continúe parado. Aunque tengo las tijeras rectas, estoy cortando hacia adentro y no recto. Esto requiere de un poco de tiempo, pero si notan no estoy cortando mucho pelaje. Les recomiendo que vean el video Higiene de una Mascota. Porque ahí les mostramos la importancia de solo mover el dedo pulgar cuando estén usando las tijeras. Voy a empezar en este lado. Y si notan esto está más curvado, entonces voy a empezar a usar mis tijeras curvadas. Y voy a empezar a recortar. Se dará cuenta que tienen una capa gruesa y también en la parte superior. Tienen una capa más lisa y esta capa se forma plana. Usted no quiere recortar este pelaje porque dará un aspecto trasquilado. Voy a volver a esponjar y continuar recortando. Estoy recortando un poco de longitud a la vez. De nuevo, si notan no he quitado mi mano de abajo del perro para que no se siente. Porque si se sienta dejaré un pelaje desnivelado. Un pelaje desnivelado. Voy a volver a dar cuenta. Solo continúo esculturando el cuerpo. Si notan, puede ver una diferencia significativa. Si notan, esta área de la falda tiene el mismo problema del otro lado. Se ve como que si hace falta un pedazo de pelaje. Entonces no se preocupen y trabajen con lo que tienen. Voy a empezar a limpiar la falda. Voy a recortar para obtener la longitud que deseo. Ya que haya recortado la longitud deseada, voy a esponjar el pelaje de la falda. Y ya no voy a recortar recto, sino que voy a tomar mis tijeras. Y voy a recortar en un ángulo hacia abajo, porque quiero darle una apariencia mezclada. Simplemente estoy rociando la parte inferior de la falda. Recuerden, a él ya se le ha dado un baño. Se ha secado y se ha cepillado con el cepillo de alisado. Todas las cosas que se muestran en el video. Higiene de una mascota. Ahora en este proceso, nomás estamos dando forma al pelaje. Ha sido un placer trabajar en este perro. Con las patas traseras, lo que vas a hacer es cepillarlo y cortarlo recto. Quieres mantenerlo lo más limpio posible. Y después, vas a redondear las patas. Ahora con las patas delanteras, te quieres asegurar de no recortarlo muy corto. Vas a continuar cepillándolo hacia afuera. Quieres recortar en este ángulo y no recortarlo muy corto. Lo que quieres hacer es dejarlo más largo alrededor del codo y cortar hacia la pata. También lo que quieres hacer es esponjarte las patas delanteras. Puedes mojar el lado de las patas hacia afuera y cortar hacia abajo. Es importante hacer los lados porque no quieres ver que el pelaje esté fuera de lugar. En ocasión, tendrás que ver el perro de lejos para ver si hay pelaje que está fuera de lugar. Básicamente, quieres formar una línea alrededor del perro, asegurándote que nada esté fuera de lugar. En cuanto a la zona del pecho, queremos que se vea como el pecho de un gallo. Quieres dejarlo completo y no demasiado corto. Lo que vamos a hacer es esponjar el área del pecho y comenzaremos a recortar creando una V. Estamos formando una V casi como el pecho de un león. Si notan, aquí van a crear un punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Con este pelaje te tienes que asegurar de continuar esponjando para poder cortar todo pelaje que está fuera de lugar. Trabajando con este pelaje puede ser un verdadero placer o te puede frustrar, porque cuando piensas que ya has terminado, encuentras otra cosa. Este es un ayudante de estilista. Consiste de un bucle y tiene una argolla al final del cordón que se usa para enganchar al perro al ayudante de estilista. Esto te ayuda para que el perro no se esté dando tantas vueltas. Lo voy a aflojar un poco porque quiero cortar alrededor de la cabeza. Y otra vez, voy a continuar recortando todo pelaje que está fuera de lugar. Puedes usar tus tijeras curvadas para que te ayude más. No más de que yo ya estoy acostumbrada a usar mis rectas. Ahorita voy a concentrar alrededor de la cabeza. Se me ha olvidado mencionar que si tienes un perro, que el perro no se puede gustar. Si el cliente habla de otro idioma, es buena idea preguntarle al dueño que te enseñe palabras como siéntate, que buen perro o quédate quieto. Y algunos perros saben la comunicación de señas, entonces pregunten al dueño cuál es el mejor método de comunicación con ellos. Estoy esponjando en esta área y lo que voy a hacer es cortar alrededor porque quiero una cabeza redonda. Con este tipo de perro tienes que tener mucha paciencia y tomar tu tiempo. Voy a usar sus oídos para que me sea de guía para que el perro no se puede gustar. Voy a doblar la longitud de los lados de su rostro. Vas a tomar el oído y doblarlo por la mitad. Vas a usar la punta de la oreja como guía. No quieres cortarlo muy corto. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vas a usar la misma técnica, doblar las orejas y empezar a recortar. Luego continuaremos haciendo más retoques. Nos vamos a despejar un poco para después continuar. Ahora vamos a comenzar con la cola y les mostraré como terminar. Entonces voy a empezar a esponjar. Miren si notan, aquí tengo que recortarlo. A veces es buena idea dejar al perro que corra un poco para que puedas ver que pelaje está fuera de lugar. No se les olvide de cepillar el pelaje de la cola. Aquí tiene un nudo, entonces voy a usar las tijeras de entresacado. Voy a recortar dos veces y eso va a ayudar para que se deshaga el nudo. Como se está moviendo mucho, lo voy a amarrar al ayudante destilista. Vas a tomar la punta de la cola, que viene siendo el punto del hueso. Vas a cepillarlo y vamos a tomar nuestras tijeras curvadas y darle una curva. Música Música No se les olvide la parte de abajo. Música Quieren asegurarse que la curva esté limpia. Música Es lo que llamamos un corte leve alrededor de todo el perro. La longitud que quitarás en todo el cuerpo dependería de la preferencia del cliente. Música Siempre recuerden de retirarse un poco para revisar si necesita retoques. Música Bueno, diviértanse. Música Y recuerden de ver el video por lo menos tres veces. Música Regresaremos en un poco y voy a comenzar el corte de león en un lado para mostrarles como hacerlo en el lado opuesto. Bienvenidos de nuevo. Hicimos el corte de león en un lado de Prince con la navaja número 10. Y como pueden ver, hemos rasurado un promedio de una o dos pulgadas antes de llegar a la pierna delantera. Música Después les mostraremos como mezclar esta área. Música Y ya de ahí todo se rasura incluyendo las piernas. Música También después haremos la cola. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este lado en el lado opuesto. Música 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 Voy a utilizar la navaja número 10. Que deja un promedio de un octavo de pulgadas en el cuerpo. Puedes usar la navaja de acabado número 7. Pero he notado que la navaja número 10 trabaja mejor en este tipo de perros que tienen doble capa. Música Música Vamos a rasurar con el crecimiento del pelaje. Música Aún cuando están recortando de los lados, están cortando con el crecimiento del pelaje. Música Música Ahora nos vamos a asegurar que ambos lados estén iguales. Música Queremos crear una línea recta. Música Van a rasurar todo alrededor hacia abajo. Música Música Yo lo rasuré total, pero le puedes dejar calcetines, que viene siendo nomas rasuras un poquito más abajo de la rodilla. Música Música De nuevo, esas decisiones las hace el cliente. Música 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 Cuando terminemos rasurando, vamos a mezclar esta parte del pelaje. Música Música Ahora lo que vamos a hacer es cepillar todo este pelaje hacia atrás. Música 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 Ahora vamos a usar esta línea de este lado, como una guía para el resto del cuerpo. Música Música Vamos a usar nuestras tijeras curvadas, no las vamos a poner de este lado, sino que vamos a dejar que la curva esté en la dirección hacia la cabeza. Música Música Vamos a empezar a recortar. Música Música Ahora van a cortar hacia abajo. Música Música De nuevo van a cepillar el pelaje hacia atrás y comenzar a cortar. Música 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 Si necesitan usar la rasuradora de nuevo para asegurarse que la línea esté limpia, háganlo. Música Ahora ya que le he quitado la mayor parte del pelaje con las tijeras de esta forma, las voy a voltear y voy a empezar a mezclar. Voy a mezclar. Voy a esponjar el pelaje y continuare redondeando. Música 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 Vas a volver a voltear tus tijeras para quitar las tijeras. Música 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 Y otra vez esponjas y vuelves a voltear las tijeras del otro lado. Música Aparentemente se ve como que si estamos usando las tijeras de este modo lo estamos haciendo equivocadamente, pero cuando cortamos con la curva hacia la cabeza sigue cortando más pelaje. Pero de este modo lo que hacemos es nomás lo estamos redondeando. De nuevo no se ve que tiene sentido pero funciona. Así es como se verá el corte de león. Ahora lo que haces con los calcetines si es que el cliente los quiere los empiezas a esponjar y comienzas a cortar alrededor. ¡Suscríbete al canal! Si notan como se está empezando a ver con un calcetín, asegúrense de continuar la línea todo alrededor. Quieren asegurarse que esté recta porque si está desigual no se va a ver bien. Así es como se verá el corte de león en el cuerpo. Ahora cuando empieces con la cola, vas a rasurar dos tercios de la cola hacia abajo usando la navaja número 10. Recuerde de usar la misma navaja que usaste en el cuerpo en la cola. ¡Suscríbete al canal! Mejor pidenос racismos de la cola. Casi llegar hacia la punta. Recuerden que queremos que se vea como un león. Lo vamos a peinar, vas a agarrar el pelaje de la cola y vas a torcer la punta, siempre asegúrate donde queda la punta de la cola porque no la quieres cortar, todo esto sigue haciendo pelaje y no mas vas a cortar la punta, ahora vas a esponjar y vas a recortar todo el pelaje que esta fuera de lugar. Así es como se debe de ver el corte de leon ya terminado. Recuerden que usamos la navaja numero 10 y rasuramos 2 pulgadas antes de llegar a las patas y cepillamos el pelaje hacia atrás, usamos las tijeras curvadas de un angulo para recortar todo pelaje en exceso alrededor del perro y despues volteamos las tijeras para redondear y mezclar el pelaje. Ahora vamos a continuar para mostrarles como se hace el corte de leon montado. Es un termino que usamos porque no tuvimos otra manera de explicar lo que el corte era, basicamente es la cabeza como lo que hubiéramos montado en una pared. Vamos a usar la misma navaja numero 10 pero vamos a empezar en la base del cráneo. La razon que a algunos clientes les gusta este tipo de corte es porque es menos mantenimiento y con el pelaje completo tuvieron que cepillarlo minimo 3 veces por semana. En este tipo de perros si decide mantener el pelaje completo recomiendale al dueño que haga el tratamiento de acicalamiento. Uno de los riesgos que corren al rasurar el Pomeranian pudiera ser que un poco del pelaje no crezca de nuevo. Por esa razon le recomiendo al dueño que no lo rasure al menos que este totalmente enudado. Ahora este problema no se aparece en todos los Pomeranians, en Prince no hemos tenido ese problema. Lo que voy a hacer es rasurarlo completamente. Recuerden que vamos a rasurar todo menos la cabeza. Recuerden que la linea donde vamos a terminar va a ser en la base del cráneo que viene siendo detras de las orejas. En ocasión tendras que jalar la piel porque se arruga alrededor del cuello. Entonces vas a rasurar en todo el cuerpo dejando nomas la cabeza. Recuerden de rasurar el pecho, la espalda y nomas dejando la cabeza. Voy a terminar rasurandolo y de regreso les mostraré como se mirara. Estamos de vuelta con Prince. Seguimos adelante rasurando todo el pelaje. Hemos terminado de un lado, hemos rasurado todo hasta la base del cráneo y hemos recortado todo pelaje que esta fuera de lugar. Ahora les voy a mostrar como hacer lo mismo en el otro lado. Por ser un perro pequeño le hemos quitado mucho pelaje. Vamos a aplicar la misma regla que usamos cuando hicimos el corte de leon. Vamos a esponjar el pelaje. De nuevo vamos a usar las tijeras curvadas. Vamos a detener la curva en dirección hacia la cabeza. Y vamos a recortar hacia abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a volver a esponjar el pelaje. Y esta vez vamos a agarrar las tijeras curvas y las vamos a voltear. Y ahora voy a volver a agarrar las orejas. Las voy a doblar y vamos a usar nuestras tijeras curvadas para redondear la cabeza. No se les olvide redondear aun debajo de la cabeza. Van a volver a voltear sus tijeras. La curva hacia la cabeza para quitar el pelaje. Y otra vez van a volver a esponjar. Lo que quieren hacer es asegurarse que ambos lados esten iguales. No se les olvide el pelaje en frente de las orejas. Quieren asegurarse que todo este bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!